Si tu conexión dice disponible y el producto dice disponible, pero el método de pago dice otra cosa, te presentamos BANX, la banca que te permite obtener una tarjeta PayBANX, para que compres en internet y donde quieras, depositando lo que vas a gastar, para que compres aquí y en China, literalmente. BANX, del mercantil Santa Cruz, la banca que te comprende. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la autoridad del sistema financiero ASFI.